¿Qué es la Universidad de la Ciencia y Tecnología? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy día en la Universidad de la Serena y esto por qué te interesa? Ok, en primer lugar tenemos que definir qué es lo que son los hongos. Los hongos son organismos eucariontes, quiere decir que tienen un núcleo definido, a diferencia de las bacterias que no tienen un núcleo definido. Y parecen plantas, pero no lo son. La gente piensa que los hongos que crecen en nuestros jardines muchas veces son plantas. No lo son porque no son capaces de utilizar la luz para generar su alimento. Por lo tanto, los hongos realmente son saprófitos. Necesitan obviamente consumir alimento utilizando mejor una planta, incluso insectos o otro organismo. Entonces, el interés de nosotros es que muchos de los hongos que nosotros tenemos en los campos de cultivo son de gran interés para el país, ya que el país produce muchas frutas y exporta muchas frutas, sobre todo la uva. Entonces, uno de los hongos, particularmente, que es Botrytis, produce cerca del 15 o 20% de pérdidas anuales, que son millones de dólares a los productores. Entonces, nosotros tratamos de caracterizar e identificar genes que nos puedan ayudar en un futuro a producir drogas para inhibir este hongo. Luis, una pregunta de ignorante. Tú dices que son ecuariontes los hongos. Eso quiere decir que son células que además son organismos celulares, con células aisladas pero que cooperan entre sí. ¿Es ese? Dentro de los hongos hay varias categorías. Hay hongos que son unicelulares, es decir, individualmente se dividen. Y otras, pluricelulares, quiere decir que forman una estructura más compleja, como son, por ejemplo, los hongos que nosotros vemos en el jardín. Ellos son pluricelulares. Unicelulares son los que utilizan, por ejemplo, los productores de vino y cerveza. O también la panadería, antiguamente, ahora no tanto. Utilizan la levadura como un producto para producir vino o cerveza o para el pan, para subir el pan. Esa es la razón. Bueno, los hongos están en todas partes. Participan de toda la actividad biológica en el mundo. ¿Cómo es la relación de los hongos con los seres humanos en particular? Sí, es verdad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestras casas, dejamos fruta. Esa fruta comienza a formar un color extraño, normalmente las naranjas verdes. Y eso realmente es hongo, que se está comiendo nuestra fruta. Y esas esporas están en nuestro aire, es decir, nuestro ambiente está lleno de esporas de hongo. Afortunadamente, nosotros tenemos un mecanismo de defensa que funciona muy bien. Por lo tanto, nunca nos enteramos ni nos enfermamos con... Tomando en cuenta que supongo que el contacto más inmediato es con la piel, a lo mejor a través de la respiración también. ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que tenemos nosotros para defendernos de los hongos? Los hongos normalmente... Hay varias vías de cómo se introduce. Pero los hongos es por una herida, lo más normal, o por la respiración. Porque las esporas, como están en el aire, nosotros respiramos y van a los pulmones. Al estar en los pulmones puede desarrollarse. Pero normalmente no ocurre eso porque nuestro sistema inmunitario los elimina automáticamente. Cuando uno se enferma, cuando uno se encuentra en los hospitales, es principalmente en la UCI, donde hay gente que es transplantada o gente con el virus del VIH. Entonces, ellos sí que son más propensos a adquirir esta enfermedad constantemente. Tú me estabas contando una cosa muy interesante que tenía que ver con la forma en que adquieren resistencia o tienen resistencia respecto de los remedios, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros usamos habitualmente los medicamentos para defendernos de ellos. Exactamente. No todos los hongos funcionan de la misma manera. Pero hay hongos, especialmente los que atacan a los seres humanos, que tienen un mecanismo de defensa, que tienen como una bomba que permite expulsar las drogas hacia el exterior. Entonces, esa es la razón por qué nos cuesta mucho, a pesar de que el sistema inmunitario está bajo en estas personas. Obviamente los médicos le dan antifúngicos, pero muchas veces les cuesta. ¿Y cómo reconocen que es una droga o que... ¿Cómo distinguen los elementos químicos que absorben del medio? Es solamente un mecanismo de acción. Ellos obviamente los... No, no, desde el punto de vista mecánico, ¿cómo lo reconocen? Simplemente la célula se ve... Bueno, estos antifúngicos pueden actuar a nivel de membrana plasmática o de la pared celular o internamente. Los que funcionan internamente, ellos tienen un mecanismo que se activa cuando reconocen esta droga. Es decir, ellos tienen la capacidad de reconocer y expulsar esta droga hacia el exterior. Fantástico. En este... hoy día, ¿cuál es el trabajo que están realizando ustedes específicamente? Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es elegir... Hemos elegido una selección de genes que estamos delesionando. Quiere decir que nosotros bloqueamos la función de este gen. Y este gen, como deja de funcionar, nosotros después analizamos lo que se denomina fenotipo. Es decir, cómo crece el hongo en condiciones normales. Si es patógeno en planta, porque lo que nosotros... Nuestro hongo es patógeno en planta. Si no es patógeno en planta, entonces, explicar más o menos cuáles son los mecanismos del por qué no son patógenos. Obviamente, todo nuestro foco está pensado en un futuro. Crear drogas que puedan bloquear esa acción del gen. Porque si ya sabes que bloqueándolo no es virulento, entonces nos faltaría el segundo paso. Cuéntanos ahora cómo se ha conformado tu equipo de trabajo aquí en la Universidad de La Serena, en el laboratorio, etcétera. ¿Algún detalle respecto de eso? Sí, yo llegué a fines del 2010 desde la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Y tuve la suerte y oportunidad de poder ganarme un proyecto Fundacy, del 2011 al 2013. En ese proyecto hemos podido formar gente, como tres estudiantes de magíster y dos estudiantes de pregrado, que han tenido la oportunidad de trabajar en unos laboratorios, yo diría, de alto nivel, ya que hemos podido hacer investigaciones de gran interés, como de lesionar varios genes, que nosotros ya tenemos en el laboratorio. Y también trabajar en biología molecular, que era una herramienta que antiguamente no existía en el laboratorio, y ahora sí que estamos en condiciones de seguir. Gracias a esto también hemos podido ganarnos un proyecto que es el Grupo Millennium, que justamente fue en diciembre del año pasado, y en colaboración con otras instituciones, como la Pontificia Universidad Católica, con Luis Larrondo, la Universidad de Chile, Angélica Ganga, y Jorge Valdés, del Instituto Frankhofer. Tu fóndesis se enlaza con el milenio. El milenio seguramente es una investigación aún más amplia. ¿En qué consiste? Exactamente. Nosotros en el Grupo Millennium estamos focalizados en hongos. Tratamos de investigar cómo las condiciones medioambientales afectan al hongo. Entonces, como las condiciones medioambientales son muy grandes, entonces nos hemos focalizado principalmente en cómo la luz y la oscuridad afectan al crecimiento y al funcionamiento de los hongos. Entonces, nuestro trabajo está principalmente focalizado en construir o fabricar realmente mutantes que sean defectuosos en la pared celular y ver cómo la pared celular tiene alguna influencia con la luz y la oscuridad. Nosotros hemos tenido resultados muy recientes. Bueno, te pones una consulta. Los mutantes, en el caso de la pared celular, ¿ustedes los desarrollan o es algo que aparece en el proceso? No, lo que nosotros lo fabricamos. Lo fabrican. Nosotros tenemos la tecnología para... O sea, hay una intervención directa. Exactamente. Mediante ingeniería genética nosotros somos capaces de interrumpir un gen. ¿Nos puede explicar más o menos cuál es el mecanismo? Aunque lo más simple posible. Lo más simple posible. Bueno, el mecanismo normal en ingeniería genética para interrumpir un gen es que nosotros necesitamos introducir un gen a esa especie y que se vuelva resistente. Entonces nosotros usamos una droga que se llama higromicina. La higromicina en estos hongos, si usted lo expone, muere automáticamente. Entonces lo que nosotros hacemos es introducir ese gen con fragmentos a lo largo del otro gen que tú quieres delesionar, el botritis. El otro es un gen de un antibiótico diferente. Entonces ese gen con el antibiótico que se encuentra en el centro se introduce en el genoma y el genoma reconoce esos fragmentos de DNA y se va directamente al genoma y se intercruza con los fragmentos. Entonces el clon que sale ahí o el mutante que sale ahí se transforma en resistente a higromicina. Por lo tanto, como es resistente, uno crece estos organismos en placas con higromicina. Todo aquel que no crezca es porque no incorporó el cassette y los que crecieron eran porque tienen incorporado el cassette de disrupción, que es lo que se denomina. ¿Eso es lo que están haciendo ahora ustedes en general? En general, sí. Entonces lo que estamos nosotros haciendo son varias mutantes que hemos incorporado a higromicina. Cada uno de los mutantes son genes de interés, varios genes diferentes. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es cómo la luz y la oscuridad están afectando a estos individuales genes que nosotros hemos derroccionado. Hemos visto, por ejemplo, que hay una diferencia entre crecer estos hongos en oscuridad y en luz. Espectacular. Me dijiste también que usan métodos de simulación, usan computador. ¿Qué consiste? Es que nosotros, antes de poder diseñar esta tecnología, uno tiene que hacer una simulación primero en el computador. Tiene que ver el genoma. Es pura letra. Es adenina, guanina, timina y citasina. Es solo letras. Pero estas letras dan un origen realmente a un gen. Entonces nosotros tenemos que localizar el gen, identificar dónde comienza, dónde termina, cuáles son el fragmento real. Y posteriormente se mandan a fabricar unos pequeños fragmentos que se llaman primer, que nos permite amplificar después el gen. ¿Dónde se fabrican esos...? Buenas preguntas. En Chile no existe una compañía que fabrican los primers. Entonces lo que se mandan a fabricar normalmente están en Brasil o en Estados Unidos o en Europa. Entonces en los últimos tiempos... O sea, tenemos fábricas genéticas en el mundo. Sí, 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 sí. Es decir, no fabrican todo el gel, pero fabrican fragmentos. Pero algo, lo que uno les pide. Exactamente. Incluso péptidos. Una proteína está construida con diferentes péptidos. Entonces uno puede mandar a fabricar péptidos. Esto es casi un negocio. La próxima semana va a ir a hacer una solicitud de péptidos. Exactamente. ¿Y en qué fase va la investigación que tienen ustedes ahora? Bueno, en el grupo milenio no acabamos de comenzar. En enero de este año hemos comenzado. Por lo tanto, hemos avanzado poco, pero hemos visto, por ejemplo, que Botrytis, que es el hongo que afecta a las plantas, crece muy rápido durante la noche en vez de día. Entonces esa es una pregunta interesante porque hay que, claro, preguntarse a los agricultores ¿cuándo utilizan los antifúngicos? ¿Durante el día o durante la noche? ¿Y hay algún mecanismo que explique el que crezcan más de noche que de día? No, eso es justamente lo que nosotros tratamos de averiguar, es decir, saber cuáles son los mecanismos, cuáles son los genes involucrados en ellos. Estos hongos, la gran mayoría de los hongos filamentosos, los que son multicelulares, se ha descubierto que tienen un ciclo circadiano, igual que los seres humanos. Entonces, cuando ellos detectan que es de noche, empiezan a crecer a mayor velocidad que cuando es de día. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros estamos estudiando actualmente, es decir, el por qué ocurre eso, cuál es la ventaja para ello y cuáles son las proteínas y genes que están involucrados durante el proceso. Es decir, que si tú hubieras prendido la luz toda la noche, a lo mejor el hongo no crecía, o crecía menos. Claro, es decir, si nosotros... Diciéndolo de muy grueso. Exactamente, si nosotros ponemos a los hongos a crecer en luz, el crecimiento es más lento. Entonces, por eso, por ejemplo, en nuestro laboratorio, hoy crecemos los hongos durante... Bueno, en oscuridad, para crecer a mayor velocidad. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen todo esto de estudio, finalmente? Bueno, la idea de... Sabiendo que da lo mismo, así que me preguntan, yo soy matemático, la aplicación no me importa mucho, pero ¿a todos les interesa saber eso? La idea de entender los mecanismos, cómo funciona realmente el ciclo circadiano, o también cómo funcionan estos genes que se encuentran en la pared celular, es poder crear antifúngicos en el futuro para poder bloquear estos genes. Porque utilizando actualmente los antifúngicos a unas concentraciones muy altas, la Unión Europea y Estados Unidos cada vez más están diciendo que apliquemos menos antifúngicos. Eso significa que hay que buscar otros mecanismos u otros antifúngicos para poder controlar esta especie. ¿Cuál es el problema? Como se han utilizado estos antifúngicos por muchos años, ahora hay cepas resistentes a estos antifúngicos. Entonces es un grave problema. Entonces, lo ideal sería crear nuevos antifúngicos que no conozcan los hongos para poder... ¿Se vuelven resistentes por una cuestión de selección? ¿Y la vida de crecimiento? Es lo que nosotros estábamos hablando antes, es decir, estábamos diciendo que estos hongos de alguna manera también tienen modificaciones genéticas, mutaciones puntuales. Y estas mutaciones puntuales le están permitiendo a estos hongos detectar estos antifúngicos y liberarlos hacia el exterior. Un mecanismo u otro mecanismo es cambiar la estructura de la pared celular para evitar el ingreso de estos antifúngicos. No es que el organismo piense, sino que como está en exporto durante muchos años, entonces el mecanismo de cómo batallar va cambiando. Y es una selección natural al final. Azar al final. Exactamente. ¿Hay hongos que sean beneficiosos desde el principio para el ser humano, por ejemplo? O en general no es así? No, bueno, depende del punto que se pueda observar. El beneficioso en la antigüedad era la fabricación de vino y cerveza. Entonces, si es beneficioso... Es beneficioso. Claro, entonces depende del punto de vista que lo diga. Miren, también se ha usado mucho la levadura para la fabricación de pan. Esos han sido como los tres objetivos en la antigüedad que se ha utilizado. ¿Cuáles son los beneficios actuales? Los beneficios actuales es que se utilizan hongos como control biológico. ¿Qué quiere decir? Como estábamos hablando anteriormente, los antibióticos, los antifúngicos ya no se pueden utilizar más en este tiempo porque son a altas concentraciones. Entonces, ahora en los últimos 10 años hay una nueva onda en relación a un control biológico. Utilizar es seleccionar hongos que ataquen, por ejemplo, a insectos y se han descubierto y se están utilizando en la actualidad. Ahora la gente se va a preguntar, bueno, es claro, si atacan a los insectos, ¿qué pasa con la planta? Afortunadamente, estos hongos solo atacan y se comen al insecto dejando los cultivos intactos. Es impresionante. Entonces, por eso se llaman biocontroladores. Estoy impresionado. Te voy a traer un kilo de hongo para mi casa, que lo necesita. Me dijiste que tenías bastantes equipos ahora implementados en el laboratorio. ¿No nos cuentas un poquito? ¿Tienes microscopios nuevos? Exactamente. Nosotros utilizamos diversos equipos, entre ellos un microscopio de fluorescencia y eso nos permite, por ejemplo, cuando introducimos a lo mejor un gen fluorescente, podemos saber ese gen, esa proteína, perdón, dónde está localizada, porque empieza a dar fluorescencia. Podemos ver si está en el núcleo, está en la membrana, está en el citoplasma, está en la pared del núcleo, o simplemente está en el exterior, porque hay muchas proteínas, a lo mejor la gente no sabe, pero muchas proteínas que están dentro de la célula salen porque su función es ser excretado hacia el exterior. Esa es una de las funciones. Los otros equipos que nosotros tenemos son para localizar y visualizar ADN, porque el ADN se necesita unas fuentes especiales para transferirlos y después para visualizarlos. ¿Pero eso lo hacen ustedes mismos en el laboratorio? Todo, todo en el laboratorio. Nosotros somos capaces de obtener ADN, somos capaces de visualizar el ADN en unos geles especiales, somos capaces de seleccionar genes, entonces tenemos las herramientas... Es decir, salvo estos encargos que ustedes tienen que hacer en el extranjero muy puntuales, prácticamente son autosuficientes. Exactamente. Es que estos encargos realmente son para, son multinacionales, es decir, es difícil que una empresa que era tratar de fabricar estos fragmentos pequeños porque la competencia es muy dura en el sentido de que por 5.000 pesos a lo mejor tienes la fabricación de un fragmento pequeño. ¿Estas investigaciones todavía están a nivel, a este nivel o ustedes tienen algún tipo de convenio con la empresa o... No, de... ¿Cómo lo funden? Claro, claro. No, no, de momento es ciencia básica que en un futuro se quiera aplicar. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es tratar de utilizar una sustancia que es una enzima que viene de la papaya y tratar de ver cómo se comporta con los mutantes. Es decir, ver si son más sensibles a esta droga o son menos sensibles a esta droga de la papaya. ¿Y cuál es la función de esta enzima? Esta enzima de la papaya... Para saber si sigo comiendo papaya. Claro, no, no, es beneficioso. Este... El doctor Carlos Sala que vino en un proyecto que está trabajando actualmente conmigo él ha aislado una enzima especial de la papaya que tiene un nombre más comercial no puedo decirlo pero esta enzima es como el mentolato. Funciona para todo. en el sentido de que funciona para cicatrizar funciona para cierto tipo de cáncer y también funciona como inhibidor de los hongos. Entonces estos son estudios que se han realizado en humanos la cicatrización y en ratones en el cáncer y en los hongos hemos utilizado como inhibidor. espero que cuando tenuemos el programa me den el nombre de la enzima. Claro, exactamente. ¿Cuáles son tus perspectivas a futuro? Yo creo que como un buen investigador nosotros tratamos de crecer como laboratorio y también crecer como investigación. Es que te creen a estudiantes de posgrado o de pregrado o incorporados a su equipo. Exactamente. Entonces lo que nosotros queremos es crecer no solamente en el laboratorio sino que también crecer y tomar a lo mejor investigaciones a lo mejor más fuertes o de aplicación que sería el paso siguiente. Viste un hombre en el doctorado de Ingeniería en Alimentos. En Alimentos, sí. Incorporado completamente a la institución. Exactamente. ¿Estás en el BEA también? Sí, participo en el doctorado del BEA y el doctorado de Alimentos. Es como la enzima de la papa. Claro, claro. Es que yo creo que por mi formación por trabajar casi en biotecnología es necesario que los estudiantes actuales no solamente los de posgrado sino los de pregrado sepan que existe también una herramienta muy útil que permite o les permitirá a los futuros científicos utilizarla que es la biotecnología. ¿Te parece que es necesario que crezca este equipo que tú tienes? Yo creo que sí. Lo ideal sería incorporar a lo mejor otro doctor del mismo campo que pudiésemos colaborar en conjunto y formar un grupo bien cohesivo. No sé si quieres estamos llegando al final del programa se ha hecho cortito y muy interesante estás comprometido a darme el nombre de la encima el nombre comercial no sé si tú quieres decirle algo a nuestros auditores y telespectadores por YouTube. No agradecer simplemente la invitación ya que este tipo de información es difícil expandirla más allá del laboratorio invito también a toda la gente a investigar un poco más no solamente en internet sino que a lo mejor en mi laboratorio más acerca de los hongos cuál es el beneficio y no solamente los hongos sino que cómo la biotecnología nos puede ayudar en el futuro. Luis, te agradezco mucho tu participación en este programa del Club Cuántico ha sido muy bonita y muy interesante la conversación y espero que estemos juntos en una nueva oportunidad a todos ustedes muy buenas noches y nos vemos dentro de 15 días en su Club Cuántico. Gracias.